...de amor en tu y mi tatuá ...dónde se bocas por la piel y por la tatuá ...y por ello soy de mi fe en pedagogia ...una noche, cada vez nos enviado en nada ...no me volví a vivir, no me volví a vivir ...no me volví a vivir, no me volví a vivir ...y esta es la pide halfa de laura ...y esta la pide halfa de laura ...y la pide halfa, y la pide halfa de mi tiempo ...y esta la pide halfa de mi tiempo ¡Ve a mirar! ¡Ve a mirar! ¡Ve a mirar! ¡Ve a mirar Colombia! ¡Ve a mirar! 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 ¡Ve a mirar ¡Gracias! 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 en el cual el movimiento es la principal característica. Acabamos de ver la cumbia, la cumbia que tiene oro a la mano, la cumbia que utiliza la tambora, la manchalata, el guache. Sigamos con ese oso, con ese oso que nos caracteriza a los cristianos. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Acércate a mí, ven, ven, ven Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser, apoderate, apoderate de todo mi ser. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Siento el fuego del Espíritu Santo. 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 Ahora bien, Siento el fuego del Espíritu Santo. 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 Siento el fuego del Espíritu Santo.